La Corte de Cuentas de la República tiene la potestad para auditar las 39 embajadas salvadoreñas y los 90 consulados en el exterior. Sin embargo, no se ha realizado en los últimos dos años. Carmen Elena Rivas Landaverde asegura que no es por faltas a la ley, sino por los recursos que le son otorgados desde el Estado, pues se incurre en otros gastos. Aún con recursos limitados, esta tarea se realiza cuando se fiscalizan las finanzas de la Cancillería y para 2020 la asignación de dinero del presupuesto para esta actividad tampoco está prevista. En los dos años que llevamos en la gestión, nosotros no hemos realizado aún auditorías a las embajadas. Estamos todavía en esa evaluación. Recordemos que eso genera también un costo más adicional. El próximo año no lo hemos incluido porque, como le decía, lo estamos haciendo la revisión de cuando se realiza la auditoría al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí se está retomando alguna parte lo que se hace. Recordemos que todos los fondos de las embajadas, los contratos de arrendamiento que hay en las embajadas, también mandan la respectiva copia acá y acá es donde hacemos la trazabilidad de la información. Para Fusades también hay opciones para que las representaciones diplomáticas de El Salvador en el exterior se puedan auditar. Se necesita aprovechar la tecnología. Pide que se evalúen mecanismos que ayuden al ahorro de recursos de la Corte de Cuentas. La tecnología hoy en día permite que se puedan tener algún tipo de informes que permitan conocer y determinar de que si hay algunos indicadores que muestren que hay alguna anomalía en base a esos informes que se pueden estar pidiendo por internet, etcétera, se pueda ir a hacer una visita donde haya muestras de que hay alguna anomalía sucediendo. El ente contralor tiene previsto ampliar sus capacidades de auditoría para instituciones que reciben fondos públicos como algunas organizaciones no gubernamentales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.